Al trabajo vas, esto ya me estoy gastando Cuando llegue tarde, que fui con medicinas No te imaginabas, con quien te quedaría Será con Marisa, será con Juan Más Será con Rosario, con la vecindad Y así, pasito, pasito, se va perdiendo la fiesta En las mezclas Y poniendo el sabor Ay, 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 qué rico, qué rico, qué rico Música Y donde se puede la palina, donde se puede la palina Ay, 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 hachado Y bueno, ese, ese, ese Con sabor, qué rico, qué rico Salud, 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 salud Música Y donde se puede la palina, donde se puede la palina Y donde se puede la palina, donde se puede la palina Y que viola con mi hermana Música Música Y donde se puede la palina, donde se puede la palina Música Y una vuelta, fase, 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 fase Y una vuelta, fase, fase, fase Ahora sí vamos a desembolar Música ¡Ya despido! ¡Y con la fuerte! ¡Y hasta la potequilla! ¡Y con la fuerte, Mariusa! ¡Sí, sí, 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 bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, ni nada, qué! ¡Qué digo, qué! ¡Atención! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Eso qué rico! ¡Y que le gusta! ¡A Jesús ya parece que sabe el mío! ¡Feliz gusto! Y se va perdiendo más, más, más y más la fiesta Ahí por la música chiquita ¡Vaya, que rico! ¡Eso, sacando, sacando! ¡A bailar, se ha dicho! ¡A bailar, a disfrutar! ¡A bailar, a disfrutar! ¡A bailar, a disfrutar! En el cacho de mi casa, en el cacho de mi casa, yo sentí la rosa roja, yo sentí la rosa roja y la rosa floreciendo, y mi amor se va creciendo, y mi amor se va creciendo. En el cacho de mi casa, en el cacho de mi casa, yo sentí la rosa roja, yo sentí la rosa roja, y la rosa floreciendo, y mi amor se va creciendo, y mi amor se va creciendo. La figura de la vida Hay en el patio de mi casa Los aros, los aros, los aros Los aros, los aros, los aros Se va creciendo, se va creciendo La figura de la vida La figura de la vida La figura de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos soplando! ¡Vamos soplando! ¡Y se viene que vas arriba! ¡Cabiendo el ritmo! ¡Así! ¡Jala eso! ¡Dale! ¡Voy a soplando de plástico! ¡Vamos a suena nuestra estumba! ¡Vamos a ir poniendo! ¡Así! ¡Cabiendo el ritmo! ¡Y por supuesto! ¡Vamos a suena! ¡Vamos a suena! ¡Arigo de la Pauca! ¡Arigo de la Pauca! ¡Arigo de la Pauca! ¡Vamos a suena! ¡Arigo de la Pauca! ¡Vamos a suena la Pauca! Se va aprendiendo, se va aprendiendo, se va aprendiendo esta noche el ritmo, y por supuesto, como que ya está haciendo un poquito calor, váyase nomás, váyase, sacamos el chaleo con la leva, lo que se tenga, la chumpa, el pancho, la ruana, lo que esté fuera, vaya sacando, vamos subiendo el ritmo, que rico, que rico, que arroba la barriga, aquí veis, por acá la bonita, salucita, 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 salucita Al ritmo de la música, al ritmo de la música, al ritmo de la bomba, y esto es el ritmo de Marcelito Meloria, en las mezclas, Alex DJ. ¡Gracias! Así con el día, con fuerza, ya que estamos en noche de... ¡Furni! ¡Y ahora este fuerte de la bombilla, señor! ¡Arriba, arriba! ¡Y la marina, y la marina! ¡Ay, ay, ya está la marina! ¡Que bien, que bien! ¡Arriba, le dice ya, Alex, por supuesto! ¡Pone a ver toda la música! ¡Arriba, le dice, todos los ritmos! ¡Y se viene el marico, se viene el marico, movidito, movidito, movidito! ¡Ay, ay, ay, ya está la marina! ¡Ay, ay, ay, ya está la marina! ¡Ay, ay, ya está la marina! Y esto es danos la vueltina, danos la vueltina Para allá, para acá, para allá, para acá Maribel Y esto me quieres gritar, y esto me quieres gritar Y algo a la cañita, para acá, para acá, para acá Y esto me quieres gritar, y esto me quieres gritar Y algo a la cañita ¡Eso, qué rico! ¡Inquerida de tu hermano! ¡Viva la barriga! ¡Eso! Y vamos acelerando, vamos acelerando Un poquito más Y por supuesto, también el ritmo Trimbo de Fidel ¡Ay! ¡Ha, ha, 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 ha! Siga, 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 siga bailando Siga, siga, siga bailando Mientras, lanzados Seguimos Eso, con el favor, con el favor Y se va aprendiendo ritmo A ritmo de mil regales Siga, siga, siga bailando Por favor Por favor A ritmo de mil regales Oye, DJ Solo por el amor Oye, DJ 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 Oye Oye, DJ 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 ¡Gracias! 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 ¡Que rica, que rica va la vida! Aquí está la baña de bandas, banda 24 de mayo, no te vayas corazón, no te vayas. Abre dándose las barquitas, por favor, mirando, mirando, y venga, mire, 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 sí, sí, sí. Mirando, mirando, dando la barquita, dando la barquita. Mirando, 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 mir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dice! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Fa! 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 ¡En la cumbia! ¡En la mamá negra! ¡Aquí estamos! ¡Con mi pastilla! ¡Veinticato de mayo! ¡Viva el! ¡Viva el! ¡Viva el! ¡A la sexto por la cabeza! ¡No te pones con el corazón! ¡No te pones! ¡Viva el! ¡Y un poquito a poquito se van prendiendo el gusto! ¡Y se van poniendo los ánimos de vallar! ¡Así que vamos a hacer el trencito! ¡Avamos a hacer el trencito esta noche! ¡Necesito un piloto! ¡Un piloto necesito esta noche para el trencito! ¿Quién es el piloto? ¡Allá! ¡Ahí ha estado! ¡Ahí ha estado! ¡Sí, así ha sido la madre! ¡Haciendo el trencito! ¡Fa! 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 ¡Siga! ¡Siga hacia el trencito! ¡Quién es el piloto! ¡Quién es el piloto! ¡Quién es el piloto! ¡Quiero un piloto para hacer el trencito! ¡Y vamos recorriendo! ¡Vamos recorriendo! ¡Espérense DJ! ¡Mientras no hay un piloto no suerte! ¡¿Cuál es el piloto? ¡Quiero el piloto para el trencito! ¡Por ahí ya se va formando! ¡Por ahí ya se va formando! ¡El trencito! ¡Siga! 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 ¡Haciendo el trencito! ¡A ver el señor Cerón va a hacer esa noche! ¡¿Dónde está el señor Cerón? ¡Seguido de la madrina! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Vaya haciendo el trencito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Haga! ¡Haga el trencito! ¡Vaya ganando! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ganando la gentecita! ¡Vaya! 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 ¡Atrás del señor copiloto! ¡El señor Cerón! ¡Eso! ¡Haga! 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 ¡Todos! 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 ¡Se viene el trencito! ¡Se viene el trencito! ¿Dónde está el copiloto? ¡Arriba la mano copiloto! ¿Dónde está la copilota? ¿Quién es la madrina? ¿La madrina dónde está? ¡Atrás del piloto! ¡Atrás del piloto! ¡Eso! ¡Y palmas! ¡Palmas! 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 Ahora si vaya soltando el diseño despacito vaya, vaya soltando y haciendo el trencito ¡Eso! ¡Qué rico! ¡El grande señor! ¡Ja! 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 ¡Palmas! 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 ¡Y que bien gusto! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Báile nomás! ¡Báile! 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 ¡Y que viva la familia de Zerón Jiménez! ¡Eso! ¡Báile! 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 ¡ ¡Y si quería la confirmada! ¡Viva la confirmada! ¡Eso, así con energía y con fuerza! ¡Pues pensamos de noche de diversión, de alegría! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pone el sabor, pon el sabor DJ! ¡Pas por que ya no pida! ¡Y qué pasó, que ya no pida! ¡Legando a Nita, se salió! ¡Legando a Nita, se salió! ¡Y por supuesto, querida la Marina! ¡Eso! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vaigando y disfrutando! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Ese es arriba de la bomba, la bomba! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡La familia Valderra y la vida la ponemos! ¡La familia Pozo! ¡Eso! ¡La familia Cruz! ¡Eso! ¡La familia Jiménez! ¡La familia Cainte! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Y la familia Cerón! ¡Eso! ¡Ahi ha estado! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Eso! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Nie, nie, 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 nie! ¡Ese me querés, señor! ¡Nie, nie, 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 nie! Están cansados, seguimos, paramos, nos desechan eso de DJ y ponen el sabor, que es el más rico, más moridito. Música ¡Y arriba la banda que te vas a leer! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y arriba la banda que te vas, gritons! ¡Y arriba la banda que te vas a leer! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y ahora sí nos llegamos de las manos, nos llegamos de las manos! ¡Somilitos de las manos, comilitos manitos! Manitos, 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 manitos Dando la obesita y coquidito de la mano Dando la obesita, coquidito de la mano Dando la obesita, coquidito de la mano Basta la obesita, coquidito de la mano Y ahora sí, para adentro Para afuera Para adentro ¡Ajuega! ¡Ajuega! ¡Eso! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Y dame la bonita! ¡Dame la bonita! ¡Dando! ¡Voy a seguir juntando! ¡Y ahora sí nos colgamos de los hombros! ¡Nos colgamos de los hombros! ¡Nos colgamos de los hombros! ¡Que los hombros no salguemos! ¡Todra y no resistieron! ¡Todra y no resistieron! ¡Y saltando, 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 saltando! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Y ahora sí para atrás! ¡Otra de la morenitesta, vuelve para atrás! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Gracias! ¡Señorita Sofimada! ¡Qué rico! ¡Y que viva la Sofimada! ¡Viva el gusto! ¡Y que se chula con el marido por acá! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va ¡Suscríbete! 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 Póngale el sabor, póngale el sabor, póngale el sabor. Siga, siga, siga hablando, siga. No se siente, no se siente. ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Ay, ay, ay, qué ruchazo! Este es el amigo de Visegales. Ponido de toda la música, con energía. Y vamos, ya ya nos revimos. Vamos a ver cómo lo vayan de esto, ¿ah? Porque hoy, estamos preparados para hacerle bailar todo tipo de música. Y por supuesto... ¡Fua, fua, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.